MISIONES ONLINE TV Bienvenidos a una nueva página de la historia aquí en Misiones Online TV. Hoy vamos a hablar de la historia, y como siempre decimos, la historia de Posada, la historia de Misiones, es la historia de la región. Y para hablar justamente de la región y de la vecina ciudad de Encarnación, nos acompaña un historiador que ha hecho varios libros, escrito varios libros justamente sobre la historia de nuestra vecina ciudad de Encarnación, Julio Sotelo, que nos acompaña aquí en nuestro programa en el día de julio. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Me crucé el río para estar compartiendo contigo este programa histórico, y bueno, realmente es un placer compartir este programa. Bueno, gracias por acompañarnos. Julio, en Posadas, Posadas ha sufrido lo mismo que Encarnación, que es esto de los cambios urbanos en forma muy acelerada en los últimos 10, 15 años por la culminación de las obras de Yacyretá, y siempre decimos que eso tiene un impacto fuerte en la identidad de las ciudades, porque ha cambiado mucho la fisionomía de nuestras ciudades. ¿Cómo se ha vivido, cómo se vive todo esto en Encarnación, y qué impacto ha tenido a la hora de repensar la historia de Encarnación y poder vincular ese pasado con la actualidad, con lo que es la ciudad de Encarnación hoy, una gran ciudad? Bueno, Encarnación tiene su proceso histórico a partir del intento de una misión que fue hace 403 años, posteriormente, casi 100 años después, se constituye la reducción, porque una cosa es la misión, luego la reducción, el pueblo jesuítico de la Encarnación de Itapúa, que fue en 1703, eso duró 64 años, con la expulsión de los jesuitas, el pueblo de Encarnación de Itapúa quedó como que abandonado, por decirlo así, ¿verdad?, hasta el año 1808, en que se crea, digamos, una especie de fuerte, un cuartel previo a la independencia paraguaya, y eso duró 10 años más o menos, digo, dos años, hasta 1810, con la ida de Belgrano, y cosas así, hasta que llega la independencia, la independencia, poco se sabe que un poco se gestó en Encarnación, en el cuartel Fulgencio Llegro estaba esperando, porque en realidad la independencia tendría que haber sido el 25 de mayo también, para coincidir con la Argentina, ¿verdad?, pero se adelantaban los acontecimientos y fue el 14 y en la madrugada del 15, y bueno, fue un proceso hasta que en 1843 desaparece el pueblo jesuítico de la Encarnación de Itapúa y Carlos Antonio López, los cónsules de Mariano Roca Alonso y Carlos Antonio López, lo convirtió en Villa Encarnación, y ahí ya se conocería la Villa Encarnación, ¿verdad?, hasta principios del 900, hasta 1906, en que Encarnación se convierte en ciudad, pero en ese proceso, en ese proceso, la guerra grande, pero siempre una unión, hubo un desprendimiento con Posada y Encarnación, siempre la región, de ahí está la parte de Trinquera de San José, ¿verdad?, y a partir de 1906, en que hubo una nueva división territorial, Encarnación pasa a ser el séptimo departamento, Encarnación, capital Encarnación también, y eso duraría hasta más o menos, bueno, al principio del siglo XX, un poco el pueblo aldeano, un pueblo de pocos habitantes, no sobrepasar los 10.000 habitantes, porque hay que acordar, ¿verdad?, que se estaba reconstruyendo, estamos hablando de 1900, la aparición de los inmigrantes, los primeros inmigrantes, particularmente, eran italianos, vascos, franceses y argentinos, argentinos de corriente, de Entre Ríos, y empezaron a poblar. Entre ellos llegaron a Encarnación los Varte, por ejemplo, ¿verdad?, que constituiría una, toda una, digamos, un grupo poderoso, ya después de... Así que abarco en las dos orillas, digamos. Y claro, las dos orillas tenían sus bienes. Y bueno, la explotación forestal, la hierba mate, hizo que Encarnación se enriqueciera y se vaya convirtiendo en una incipiente ciudad, comenzó a aparecer las primeras élites, la familia, con cierto dinero de la explotación forestal, y la hierba mate, que a la par, y digamos paradójicamente, con la cuestión de los mensúes. Es decir, la esclavitud y el enriquecimiento de las familias. Se funda el centro social, que comenzó a reunir a la élite, particularmente italiana, nace el carnaval, empiezan a aparecer los clubes, y bueno, eso duraría 20 años más o menos, hasta que vino la tragedia del ciclón. Y dejó por el suelo esa tragedia porque la ciudad en sí era la Villa Baja. Conste que la reducción estaba en la Villa Alta, pero la Villa Alta no creció como la Villa Baja. Bueno, el ciclón, habría que reconstruir la ciudad, y ahí hubo un cambio sociológico, hubo un impacto, porque muchas familias de apellidos tradicionales, es decir, tradicionales italianos que estaban en encarnación cruzaron al otro lado, se establecieron en Bosá, por citar alguno de Camilli, Bencivenga, Barte, y en Domingo tenía ya su... Claro, tenía propiedades en ambos lados. Acá, pero los hermanos, por ellos eran tres hermanos. Y bueno, vino la guerra del 70, digo, la guerra del Chaco, el 32 al 35, y encarnación no... no es que creció siempre, con las paseras, todo eso así, y un relacionamiento hasta si se quiere familiar. Y eso se fue creciendo con la guerra civil del 47, digamos, el éxodo masivo de perseguido, y se pobló la frontera, de Misiones particularmente, y también Posadas. Y bueno, se firma el tratado de Yassin Etan, en 1973, con Juan Domingo Perón, y nadie creyó que iba a 40 años. O sea, se pensaba de alguna manera de que iba a haber inundaciones, cosas así, que habría una pequeña avenida. Encarnación, cuando se firmó el tratado, Encarnación tenía 38 mil habitantes. y por una cuestión demográfica natural, nos puede crecer 300% en 40 años. Claro, no, Que llegamos, a fines del 2000, ya teníamos 135 mil habitantes. Impresionante. ¿Pero qué pasó ahí? La gente ha venido de otros lugares del país. Uno, por esta cuestión del proceso entre el 85 y el 90, 95, en el 90, lo que cambió así, impresionantemente, con la habilitación del puente. Claro, claro. y ahí quién iba a pensar, por ejemplo, esa zona donde hoy está la parte de la aduana, el circuito comercial, todavía montes y cosas así. Nadie imaginó que ahí iban a venir los, digamos, los relocalizados y han venido gente de otros lugares. Y bueno, a partir del año 2000 comenzó a visualizarse de otra manera. Empezó a diseñarse como una ciudad de primer mundo, el crecimiento hacia la periferia. O sea, el desarrollo urbano, ¿no? El desarrollo urbano y un poco de manera desordenada. Claro. Porque la gente empezaba a exigir, a ver, en el 73 con la cantidad, por decir, había, ¿cuántas? 3.000 familias. De repente se multiplicaban por 30.000. Y bueno, eso hizo que sean los barrios, los asentamientos, los relocalizados. Las primeras viviendas construidas por Yacinatá, en la zona de Ciudad Nueva, se llama, cerca del circuito comercial, ahí se fueron las familias tradicionales, de los barrios tradicionales. y bueno, y el, a partir del 2000, entre el 2000 y el 2010, en una década, desaparece la encarnación aldeana para convertirse en una gran urbe, ¿verdad? pero un poco los encarnacenos crecimos físicamente, ediliciamente, pero como que nos cuesta adecuarnos a esa nueva ciudad. a la nueva ciudad, porque hay que crear toda una nueva cultura, una nueva cultura ciudadana, con la desaparición de la parte histórica, es cierto, se recuperaron unos poquísimos, por ejemplo, el silo, el molino, hizo la réplica de la estación, y bueno, eso hizo que cambiáramos, y cuesta un poco para la encarnación tener una identidad, es muy difícil. Claro, porque digamos, la zona que más sufrió las transformaciones es justamente la parte histórica, a diferencia de Posadas que por ahí su parte histórica estaba más elevada y no sufrió tanto la transformación. Claro, nosotros por el territorio más plano perdimos gran cantidad y la parte de la Villa Baja donde creció la historia en sí, urbanísticamente hablando, pero la historia del origen jesuítico es la Villa Alta. La Villa Alta, claro. Que ahora quedó, queda como, y ahora, actualmente la encarnación tiene tres sectores, el sector del comercial, la antigua encarnación y el sector de la playa. Claro. Esa es la encarnación actual. Julio, te hago una última pregunta. ¿Cómo observás vos, que sos un difusor de la historia, que trabajás estas temáticas, la conciencia que tiene el encarnaceno sobre su propio pasado con estas transformaciones que hubo y sobre la relación histórica que hay con Posadas? ¿Sigue sintiéndose ese vínculo cotidiano, familiar, histórico que hay entre las dos ciudades? ¿Cómo se percibe desde encarnación esto? Eso sin lugar a duda. Nosotros tenemos raíces comunes, parientes. Si bien puede que la burocracia, el crecimiento, haga un poco que aparentemente no distanciemos. Claro. Pero los vínculos siguen existiendo intactos. Un apellido que de una familia encarnacena también tiene en Posadas o en Misiones, en la zona de Misiones. Así que, si bien hay algunas cosas que históricamente tenemos que ir recomponiendo a través, digamos, de estos vínculos familiares que tenemos, y hace falta una historia regional. Siempre hemos hablado de eso porque han habido grandes hombres del Paraguay que vivieron en Misiones, por decir, Gabriel Casaxia escribió su obra más importante desde Posadas mirando al otro lado. El propio Roa pasó por aquí, ¿verdad?, para irse a Buenos Aires y tantos otros, ¿verdad? Y hay un vínculo afectivo muy fuerte entre los posadeños y encarnaceno que tenemos que seguir fortaleciendo ese vínculo. Anoche justamente se estaba mostrando un material inédito de unas filmaciones que se han hecho después del día después del ciclón y aparecen, por ejemplo, en las imágenes el hospital Madariaga, digamos, los médicos, las enfermeras, lo que han prestado su solidaridad en esa jornada trágica, ¿verdad? Entonces eso hace que si nosotros construimos nuestra identidad histórica vamos a estar más unidos, más vinculados, ese acercamiento se va a notar mucho más, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos que el río nos divide, ¿verdad? Y nos tenemos que tomar como un rótulo, más que nos une y de hecho estar conversando contigo, ¿verdad? Que son un referente importante en la historia de Misiones, ¿por qué no? Por ejemplo, cuando vos hablás de Artía, ¿por qué yo no puedo hablar de Artía cuando cruzó por Encarnación y estuvo por los lugares? Y bueno, son temas que podemos compartir, ¿verdad? Históricamente y bueno, hay que decirte más, por ejemplo, que Belgrano cruzó por Capuchuelo. Sí, sí, en todo, en lo bueno y en lo dramático nuestras historias están emparentadas. Así que bueno, celebro esta visita y ojalá que en algún momento podamos seguir tratando de construir esta historia regional. Muchas gracias por visitarnos. Bueno, muchísimas gracias, es un honor para mí haber compartido contigo este espacio. Muy bien, la historia de Posadas y de su ciudad hermana de Encarnación aquí en otra página de la historia por Misiones Online TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!